El senador por Ceuta del Grupo Parlamentario Popular, David Muñoz Arbona, ha sido el encargado de leer el manifiesto preparado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, con motivo de la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Para mí es un honor que efectivamente hayan pensado en mí. He venido todas las noches bajando, eso sí que es cierto, porque ayer estuve en el Senado y voy a hacer un manifiesto que reivindica los 25 años del CERMI, CERMI Mujeres, en cuanto al Día Internacional y Europeo para las Personas con Discapacidad, porque todos tenemos que tener los mismos derechos, aún siendo diferentes. Una lectura donde se ha recordado que la Constitución Española incorporó expresamente a las personas con discapacidad en el artículo 49, lo que supuso un gran avance en cuanto a la visibilidad que otorgaba al movimiento de la discapacidad y a la promoción y protección constitucional de sus derechos, pero que necesita actualizar su mirada. Pocas constituciones del mundo en este momento tenían presente a las personas con discapacidad. Tras más de 40 años desde la aprobación de la Constitución, en su artículo 47, según la reivindicación del colectivo CERMI, necesita una renovación porque ni la terminología empleada ni el contenido están alineados con la visión en plena de los derechos humanos que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad. Concientes de la necesidad de cambio, en CERMI llevan años promocionando la reforma del artículo 49, una reforma ampliamente debatida y donde se propone un cambio de lenguaje. La reforma propuesta, producto de los debates parlamentarios y sociales académicos previos, que alcanzaron un elevado grado de coincidencia, de cierre a expresiones hirientes, insostenibles, por más tiempo para referirse a las personas con discapacidad como disminuido y dotan nuevo contenido al artículo con arreglo a los conceptos y valores y propósitos. El proyecto de reforma llegó a las Cortes Generales en primavera y espera ser debatido y tramitado en los próximos meses, si reúne las mayorías suficientes. Reclamamos a todos los partidos políticos, a todos, en especial a aquellos que han mostrado algunas reticencias que se sumen con su respaldo interviniendo parlamentariamente para perfeccionar un texto que sería la primera reforma social de la Constitución Española y que viene de la mano de las personas con discapacidad y de sus familias. El acto ha servido además para reconocer a varios locales de la ciudad su esfuerzo por adaptar sus instalaciones para que sean más accesibles. En la peluquería hay salón de estética Raquel Barranquero, que igualmente tiene un escalón en la entrada, pero ha hecho unas rampas para que las personas que lleguen puedan poner las rampas y entrar y salir. La presidenta de CERMI, Mercedes Medina, no ha querido olvidar a Antonio Galet, una persona imprescindible por su contribución a la integración de personas con discapacidad. Para acabar el acto, Medina ha aprovechado para lanzar un mensaje a la ciudad en nombre de las personas con discapacidad. Que la Asamblea, por favor, cuando den un permiso de apertura o un permiso de obra, cumpla la ley de accesibilidad, igual que cumplen todas las demás leyes que tienen que definir.